El senador César Octavio Pedroza Gaitán para presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. Adelante, senador. Con el permiso de la mesa directiva, señor presidente del Senado de la República, compañeras y compañeros senadores. Hoy ponemos a su consideración el nombramiento diplomático enviado por el Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo, nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Portuguesa. Quisiera destacar que las relaciones diplomáticas entre México y Portugal datan desde 1864, mismas que se interrumpieron por 11 años durante el período de la Revolución Mexicana. En 1929, estas fueron restablecidas definitivamente. Desde entonces, ambos países hemos mantenido una relación de amistad y de respeto en la que existe un creciente interés mutuo en promover mayores acercamientos y fortalecer la relación bilateral tanto en el ámbito político como en el económico y de cooperación. Para cumplir con los objetivos antes expuestos, se ha buscado capitalizar los contactos establecidos entre los actores económicos clave de ambos países en los últimos años a fin de fomentar mayores intercambios económicos y comerciales, de conformidad con los compromisos establecidos en el acta final de la primera reunión económica de alto nivel México-Portugal y la declaración conjunta emanada de ese encuentro. En lo que respecta al ámbito del diálogo político bilateral, este se desarrolla en el marco de la Comisión Mixta establecida al amparo del Acuerdo Económico y Comercial suscrito en 1980 y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel establecido en el año 2009 con la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de nuestro país y el Ministerio de Economía e Innovación de la República Portuguesa con el objetivo de promover los contactos a nivel institucional y político a fin de contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Hago votos para que el nombramiento del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo favorezca el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre nuestro país y la República Portuguesa en los ámbitos económico, político, social y cultural. después de haber analizado detenidamente el perfil profesional del ciudadano Pérez Bravo quien ascendió al rango de embajador a los 33 años y durante los últimos 24 se ha desempeñado como embajador de México acreditado ante 47 países de África, América Latina y el Caribe, Asia y Europa y que recientemente participó como ponente en el panel Diálogos México-Europa del Foro México en el Mundo Diagnósticos y Perspectivas de las Relaciones Internacionales organizado por este Senado de la República el pasado mes de febrero los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos que cumple con las cualidades requeridas para desempeñar el encargo al que ha sido propuesto agradezco el trabajo dedicado y el esfuerzo realizado por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa y desde luego a la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Gabriela Cuevas como siempre al frente de esta encomienda así como a los integrantes de la misma quiero hacer patente un reconocimiento al destacado perfil del ciudadano Pérez Bravo haciendo testimonio de que su trabajo representando a México en la República Portuguesa será en acorde a la propuesta encomendada por el Jefe del Ejecutivo es cuanto señor Presidente, muchas gracias gracias César